Paloma tiene 11 años. Yo escribo los datos que tengo. Paloma tiene 11 años. Y su hermana tiene el doble de años. La hermana el doble. ¿Cómo se calcula el doble de un número? Multiplicando entre dos. No, multiplicando por dos. No es multiplicar entre. Se multiplica por. Once por dos, 22. Entonces, la hermana tiene 22 años. Y te preguntan, ¿cuántos años más que Paloma tiene su hermana? Para saber cuántos años tiene más la hermana que Paloma, ¿qué operación tengo que hacer? ¿Tú qué edad tienes, Irene? ¿Y tú? Para saber cuántos años tienes más tú que ella y qué operación tienes que hacer. Otra utilidad es usar datos de personas que tú sabes. ¿Qué operación tienes que hacer? Ya sé. Tú te callas. No seas spoiler. Venga. ¿Qué operación tienes que hacer para saber cuántos años tienes tú más que Irene? Ya sé. Multiplicar. Multiplicar. Entonces, nueve por dos son 72. Tú tienes 72 años más que Irene. Ah, vale. Entonces, nueve multiplicar. Otra. ¿Tienes nueve y ella? ¿Cuántos años tienes tú más que ella? ¿Cómo? Pues aquí resta lo mismo. 22. La edad que tiene la hermana, pero la edad que tiene Paloma. 11. Entonces, la hermana tiene 11 años más que Paloma. Gracias.